¡Suscríbete! Deshabilitar el sector perdido de nivel maestro Scavengers Den Básicamente es el sector perdido que se encuentra justo aquí ¿Vale? Guardia del carroñero Que recientemente estaba en versión leyenda maestro Y ahí podíamos obtener de hecho las botas Se ve que han encontrado algún tipo de error Y lo han deshabilitado por ahora Por otra parte DMG nos ha confirmado que la anomalía Es algo aleatorio ¿Vale? Para los que no lo sepáis La anomalía es un Hope Goblin O al menos ciertos enemigos que aparecen En depende de qué momentos ¿Vale? Es como un Bonus Goblin Que te da una cierta cantidad de puntos ¿Vale? Y DMG básicamente nos confirma que este Loot Goblin ¿Vale? Este Goblin de recompensas es un chance ¿Vale? Tiene chance y es aleatorio El hecho de tener más picos de data De... Sí, de data Aumenta los chances de que aparezca ¿Vale? Así que cuantos más de esos Más posible que aparezcan estos enemigos Que os dan más recompensas Ahora por otra parte Aquí tenemos el primer look A las nuevas armaduras de solsticio de héroes 2021 Aún no están renderizadas del todo ¿Vale? Pero han logrado encontrar Estos modelos ¿Vale? Que son los de las armaduras de 2021 Este sería el del Titán Este sería el del Hechicero Y tío, yo no sé ¿Qué hacen con los Hechiceros? Mira que es de mis clases favoritas Pero hay algunas armaduras como... O sea, muchos de los cascos son horribles Tío, ¿qué es esto? Un pinche unicornio Mira, mira, da igual Da igual Y aquí tenemos el Cazador ¿Vale? Y bueno, veis que en el modelo De color lila Básicamente destacaría ¿Vale? Si es que tienes los brillos equipados Nos podemos hacer una ligera idea Como os digo No están del todo renderizados Pero esto es lo que sabemos por ahora Ahora Han descubierto nuevos oráculos en Último Deseo Para quienes no lo sepáis Desde Beyond Light Se han escuchado oráculos en Último Deseo Y ahora nos han comentado Que han escuchado uno nuevo Antes del encuentro de Kali Y también de Shurochi En los comentarios también están mencionando Que sí, que definitivamente Se escuchan más altos Que definitivamente lo han escuchado Antes de Shurochi Y otro dice que antes de Kali Así que sí Han actualizado el puzzle De los oráculos de Último Deseo Desde Beyond Light No hemos podido hacer nada con ello Y por ahora parece que tampoco Se siguen viendo Nada más se pueden escuchar Pero os actualizo en cuanto a esto Por si se descubre alguna otra cosa O vosotros habéis experimentado Alguna otra cosa extraña Como no Cuando se descubra Ya pues lo que sea que se haga aquí Os lo comentaré Y os adelanto Que es muy posible Que tenga que ver con el deseo número 15 Que tenga lugar en la temporada número 15 Cuando todo vaya Se desmadre Tened en cuenta que la temporada 15 Será la transición A la reina bruja Que ya nos están presentando a Curia En esta misma expansión Y en términos de lo ley Ya se sabe No es ninguna sorpresa Ya de hecho antes de la temporada Nos lo esperábamos Y si es muy probable Que la próxima temporada También tenga algo que ver Ya que Curia Es la encargada De la maldición De última O sea Perdón De Ciudad Onírica Vale También está regresando la reina Y bueno Son cosillas que os comento Ahora Han encontrado 4 nuevos cofres En cámara de cristal Y bueno Lo de nuevos Es relativo No sabemos Si estarán En el mismo lugar Vale Pero aquí podéis ver Como habrán 4 cofres En particular No nos Dicen Algún que otro secreto Como el de mapa El mapa del metro De Destiny 1 Que aún no han resuelto La comunidad Así que impresionante Pero bueno Están estos 4 Ya os mencioné De hecho Varios cachés Varios cofres De la cámara de cristal De cabr Vale Se llaman Alijos de cabr Y será similar Al de cripta De la piedra profunda Que te permite elegir el loot Pero pasando a otra noticia Aquí Pixel Hertz Nos comenta Varias evidencias De que esta temporada Habrá una misión Dentro de cámara de cristal Similar a Queen's Ransom De Destiny 1 Queen's Ransom Es una misión Secundaria Por así decirlo Vale Es en cámara de cristal Pero no es cámara de cristal Vale No es la incursión Sin embargo Toma lugar ahí Esa misión Vino con el DLC House of Wolves Casa de los Lobos Vale Y era una misión En la que De hecho Habían dos misiones En particular En las que íbamos ahí Si no me equivoco En la última En Queen's Ransom Básicamente Pillamos a Escolas Transportando a su casa A través de los portales Vex Vale Lo que habría Causado un lío Que te cagas Pero logramos Detenerlo a tiempo Y con la ayuda De Petra Bench Y Variks Lo detenemos Y lo llevamos A la prisión De los ancianos También en otra ocasión Me parece Si no la menciono En el post Pero en otra ocasión Con el DLC Del Rey de los Poseidos También regresamos A ese lugar Para detener a Oryx Y algo muy importante Es que si no hubiéramos Detenido a Oryx Oryx habría terminado Por completo Con los Vex Al menos Eso es Algo que podría Haber ocurrido Según el Lore Así fijaos Lo importante que es O sea realmente Le salvamos el cuello A los Vex En aquel momento Sin saberlo De todos modos Bueno y que Oryx Hubiera conseguido Eso habría sido un lío También De todos modos Pues eso Va a estar muy interesante Y en cuanto a Si puede haber una misión Pues 100% Porque como os digo Están esas 3 ocasiones Vale 2 ocasiones en casa De los lobos Que vamos a acabar A la cristal Hacer una misión Vale Que no tiene que ver Con la incursión en sí Sino con el lugar Luego en Rey de los Poseidos Regresamos A hacer otra misión En ese lugar Vale Que tiene que ver Con Poseidos Y dentro de esa misión De hecho hay una misión Secundaria secreta Que es de mis misiones Favoritas En la que obtuvimos Por primera vez El fusil de fusión Sin tiempo Para explicaciones Creo que Si no recuerdo mal Fue la primera vez En plan La versión excepcional De Destiny 1 Y Destiny 1 Era de mis armas favoritas Sé que no era la más OP Pero era de mis favoritas Por la forma en la que Te devolvía la munición Y por como podías usarlas Y le sacabas partido Me encantaba Y pues sí O sea han habido Muchísimas misiones Para los que no lo sepáis En fin Esos son algunos Pequeños puntos En plan de la historia Es decir Han ocurrido Pues esas cuatro misiones Se podría decir Si contamos la secreta En cámara de cristal Ahora nos mencionan Cuatro emblemas De cámara de cristal Que son estos Tenemos Espera Los voy a poner en español Tenemos reflexiones infinitas Se llama este Si no me equivoco Reflejos infinitos Y por cierto No sé por qué tiene una vista 3D No sé por qué tiene esto ¿Veis esto? Tal y como se ve O sea por un momento Me hizo pensar Que quizás eran como emblemas dinámicos Pero no creo Porque hasta ahora no han lanzado nada de eso Aunque estaría genial Emblemas excepcionales Que sean dinámicos ¿Sabes? Como que se muevan un poco De todos modos nos menciona este emblema ¿Vale? Tenemos este otro llamado exotemporal Y luego tenemos copas de cristal Que es por ayudar a 10 guardianes ¿Vale? Hacer 10 carreos de cámara de cristal 10 porteos Mejor dicho Como veis también tiene una imagen Algo extraña aquí Es decir Tiene este símbolo por encima Y luego tenemos este Que tiene otro símbolo por encima Distinto No sé qué onda con esta imagen En particular Pero bueno Aquí también podéis ver Esto en particular Que es lo que quiere destacar Como veis Esto es cámara de cristal Podría ser quizás La zona del templario Aunque no lo estoy seguro Es decir Por esta zona amplia Que podría ser la zona del centro Estas escaleras que suben por la derecha Me ha recordado un poco a eso Pero quién sabe Si es o no Exactamente este lugar El caso es que vemos uno de estos cubos Que hemos visto Más recientemente En la actividad de anulación Al final Tenemos que destruir algunos de estos Para romper unos escudos VEX También hemos visto algunos similares En el jardín de la salvación Para hacer una serie de puzles ¿Vale? O para interactuar Con depende de qué cosas De la incursión Así que Eso se suma a la teoría Que podría ocurrir algo Dentro de cámara de cristal Y luego Para quienes no lo sepáis Se lo comenté recientemente Y no lo menciono aquí Pero para quienes no lo sepáis Montag Nos confirmó Que el catalizador De divinito clasta Se obtendrá a través de Un secreto En cámara de cristal ¿Vale? Es decir Puede haber un Gran puzzle secreto Dentro de cámara de cristal Quizás similar al de divinidad Aunque Supongo que no tan cheto ¿Vale? Teniendo en cuenta Que sería para un catalizador Si hablamos solo de eso Pero sí Definitivamente habrá Al menos un gran secreto Junto con los cofres Junto con el misterio general De cámara de cristal ¿Vale? Y lo que sea que quieran cambiar Y sí Veo posiblemente Que ocurra algo Menciona Él en particular Que podría ser Una misión Que sirva de epílogo De fin de temporada No veo Que eso Sea precisamente Interesante ¿Vale? Es decir No veo por qué Mencionar el epílogo Ahora teniendo en cuenta Que la incursión Sale el 22 Pero Pero sí O sea Yo creo que podría ocurrir Algo tipo Otra misión O una aventura Dentro de cámara de cristal A eso Quería añadir Que muy pronto De hecho La próxima semana El 25 de mayo Comienza la misión Hito semanal ¿Vale? Aún No hemos visto Ninguna misión De arma excepcional Hemos obtenido La pistola excepcional Del pase Hemos visto Que aquí Tienen mitoclaste Bueno La hemos visto Dentro de base De datos Hemos visto Las ventajas El ordenamiento Hemos visto todo Pero No hemos visto Por ejemplo Un arma como Halcón de Luna O Historia del Hombre Muerto Que se obtiene A través de la misión Hito ¿Vale? Así que es posible Que en esta misión Hito Si obtengamos Un nuevo exótico Hace Bueno A principios De lanzamiento De esta temporada Visteis que había Un fusil de explorador Desconocido ¿Vale? Por ahí Me pareció leer Que era algún tipo de error Y que se trataba Del ornamento De Historia del Hombre Muerto Y no sabían Por qué aparecía ahí El caso es que Sí, o sea Sería la primera misión Hito Que no nos recompensa Con un exótico Si es que no lo añadiesen Así que No estoy diciendo Que vaya a salir Pero que Teniendo en cuenta Las dos anteriores temporadas Y lo que están haciendo Este año en particular Pues Podría ser Debería O sea La cámara de cristal Os recuerdo que es gratuito Para todos ¿Vale? No hace falta tener el pase Así que Sí, yo veo bastante posible Que encontremos Otro exótico en la misión Hito Me pregunto ¿Cuál será? Eso sí Porque hasta ahora No hay pistas He visto las ventajas Exóticas En la base de datos Y aún no hay nada Pero Teniendo en cuenta Que habrá algún tipo de actualización Para cámara de cristal Seguramente Es posible que ahí Es cuando añadan El resto de cosas Que no han añadido En la base de datos Para que no se filtren tan pronto Esa es una idea Que se me ocurre a mí personalmente En fin Ahora Vamos a pasar Directamente A esos spoilers Que os he comentado Al principio ¿Vale? A esa cinemática Así que Por el amor de Dios Si no queréis Spoilearos No lo hagáis Si no hace falta ¿Vale? Estamos a principio de temporada Está todo muy animado Y no hace falta Spoilearte A menos que realmente Quieras saber de estas cosas El patrocinador del canal Blazing Boost Como veis Ya ha actualizado Sus páginas webs Respecto a Destiny Y sus servicios Y ahora ofrecen servicios Para cualquier cosa Respecto a esta nueva temporada Del simbionte Cámara de cristal Y lo que estés buscando Incluyendo exóticos Pruebas de series Tú lo has dicho Esto está enfocado A aquellos que no tienen tiempo Para conseguir estas cosas Pero que quieren Usarlas en sus actividades Favoritas Así que si es algo Que os interesa Este con más de 14.000 reviews Es el que más os recomiendo Y de hecho Os dejaré links Abajo en la descripción Con algún que otro descuento En fin Ya he avisado Por suficiente tiempo Estamos en el Twitter De JinSor Y no es que haya publicado Nada nuevo Pero quiero destacarlo Por si os interesan Los leaks Generalmente Porque ha filtrado El texto completo De esta temporada Todas las imágenes De la base de datos Y bueno Podéis echarle un vistazo A un montón De información filtrada Sin embargo Montag Nos ha compartido Datos muy interesantes Voy a hacer un recap De lo más reciente Y más interesante Que nos he compartido Es la comparación De las dos cámaras de cristal Esto no es muy interesante La zona aérea europea Regresará sin cambios Os lo comenté recientemente Pero por si no os habíais enterado La actividad Como os dije Se llama Bex Luffy La anulación Se llama Bex Luffy Lo cual es gracioso Aquí nos muestra El campamento Fallen Y estoy destacando esto Solo para los que sabéis A lo que me refiero Esto está abierto Y ya sabéis A donde puede llevar Por lo que sabemos Si habéis estado viendo Mis vídeos al menos Y pasando a otro tema Aquí tenéis Lo del catalizador secreto Para cámara Perdón Para mitoclasta Como os estaba comentando Será algún tipo de secreto En cámara de cristal Tenemos el modelo de Curia Que nos compartió también Y bueno ya sabéis Que Curia tiene algo que ver Con la temporada Hemos visto así De reojo Durante la primera Misión introductoria Pero sí Sabemos que es la que está Involucrada con La maldición de Ciudadanerica Y también con la noche infinita También nos comenta Lo del pequeño puzzle En Costa Enredada Que tiene que ver Con los oráculos Lo comenté Parece que todavía Todavía no lo han resuelto Personalmente Y bueno Toda la comunidad Supone que se trata De algo temporal Habrá que esperar Y aquí está Juan Manuel Vera Shoutout a este wey Por compartirme No le he dado like Porque no quiero que la gente Se spoilee de esto Sin querer Pero shoutout a este wey Por compartirme las cositas Igual que a todos Los que me compartís Las noticias Y bueno Aquí tenemos La cinemática Filtrada De temporada Del simbionte No la voy a pasar entera Vale Lógicamente os voy a dejar El link abajo En la descripción Si queréis verla por completo Pero solo voy a mostrar Un par de segundos Y vamos a hablar Un poco sobre De que puede tratar O sea vais a ver Lo que viene a ser Eh El Un poco el tipo de dibujo Que veréis en la cinemática Ah vale Muy bien Los subtítulos salen En japonés Bueno como os digo No es mi objetivo Analizar esto Precisamente ahora Vale Es un spoiler Y el loreme Lo voy a tomar muy en serio Voy a haceros buenos vídeos Vale Y de hecho iba a hacer Un vídeo de San Muy recientemente ¿Por qué? Pues porque realmente San no se lleva nada bien Con los caídos Y ha estado actuando Muy raro recientemente En plan como Si apoyara Que los caídos Están en la torre Y de hecho Ah no me acuerdo Os lo dije en el directo Recientemente No sé que dijo San Sobre ellos Que digo Esto suena raro Para ser San 14 Y Si Básicamente Aquí vemos Como si San Es que No os quiero Spoiler mucho más Pero fijaos en eso Fijaos en eso En fin Os voy a dejar la cinemática Abajo en la descripción Vale No quiero Incluso aunque queráis Spoileros Los que estéis en esta parte Del vídeo Tampoco quiero Spoileros La cinemática La completa Si la queréis ver Tendréis link Abajo en la descripción Vale Os digo Esta temporada Va a estar realmente Increíble En términos de lore Y historia Ya lo habéis visto Por lo que ha estado Ocurriendo dentro del juego Ya lo habéis visto Por lo que os he comentado En los recientes vídeos Sabes De lo que se ha estado Descubriendo En términos de lore Secretillos Y eso Y también por otras Filtraciones O sea Va a ser realmente Impresionante Realmente impresionante Y tengo ganas De continuar Pero por ahora Eso es todo Mis panas Así que Bendiciones Espero que te haya gustado El vídeo Espero que te hagas Un muy buen día Espero que lo digas A tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!